Público atento Voy a darle la noticia Que de mis labios se desprenden esta vez De un triste crimen que ha sucedido en Teguizla Que da vergüenza a los hombres de honradez Día 3 de mayo, miércoles por la mañana Cuando aquel hombre se arregló para salir Fue aquel momento que el viejito se marchaba Con rumbo a piezas sin saber que iba a morir En aquel día y este día no pintó de sol A dos kilómetros lo fueron a saltar Y don Jacinto en verdad no le da tiempo De que corriera para poder escapar Ese viejito caminaba sin cautela Junto a su mozo caminaba sin saber Con una vaca que llevaban a venderla Hombre sin causa que su vida fue a perder Pues el origen no se sabe a punto fijo Si por la muerte de Ángelo Luis Águila El padre nunca puede pagar por el hijo Porque el abuelo por el hijo Porque el abuelo por el nieto ha de pagar Porque el abuelo por el nieto ha de pagar Por el app de castito En el abuelo por el 24 de mayo Y del 3 de mayo que lo fueron a matar